por las dos cosas si fuera fea y graciosa me veríais no si no las dos no 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 o sea entiendo bueno gracias por ser tan simpáticos y por qué y por ser tan sinceros chicos gracias es lo que hay si yo pensaba que era porque tenía carisma etcétera pero ya veo que es por mis balones de oro perfecto